Buenas noches, amiguitos, la Universidad Popular, Centro de Unosur. Buenas noches, amiguitos, la Universidad Popular, Centro de Unosur. La repito, la Universidad Popular, Centro de Unosur, calle Santiago de Gerardo, González. Buenas noches, amiguitos, la Universidad Popular, Centro de Unosur. Buenas noches, amiguitos, la Universidad Popular, Centro de Unosur. Buenas noches, amiguitos, la Universidad Popular, Centro de Unosur. Buenas noches, amiguitos, la Universidad Popular, Centro de Unosur. Buenas noches, amiguitos, la Universidad Popular, Centro de Unosur. Buenas noches, amiguitos, la Universidad Popular, Centro de Unosur. Buenas noches, amiguitos, la Universidad Popular, Centro de Unosur. Buenas noches, amiguitos, no la Universidad Popular, Centro de Unosur. ese curso. Porque ya, como dije tantas veces, es la gente la que ha elegido vivir una mentira. Pero que al menos lo mío, el holgomero, Luis Morales Méndez, se respete. Al menos eso. Porque, repito, todo lo que yo y este señor hemos hecho, básicamente es llevarlo, es querer llevarlo a la educación y a la enseñanza. Con el respeto que no merecemos, sobre todo es el señor, Luis Morales Méndez. Es más, para que la gente entienda un poco por qué lo hago de esta manera, voy a demostrar lo que hice la última vez cuando fui a Madrid para contactar con Arturo Pérez Reverte. Un señor muy interesante. Me pareció... A ver, perdona... Aquí. Me pareció bueno que ese señor, si tiene un mínimo de interés, que le ayudase con este tema. Un señor como Arturo Pérez Reverte, ¿no? Catedral, a ver... ¿Cómo era? Periodista, vino de la RAE, de la Academia Española y es escritor. Que tiene una forma de pensar, una forma de... votar su opinión muy interesante, ¿no? Que mucha gente le respeta. Pues dije, mira, voy a ver si este señor le interesa el tema. A ver qué opina sobre todo esto. Pues eso fue su momento a Madrid. Aquí hay fotos que... de los dos bioquireses sobre este tema. Aquí hay la foto de su libro de evolución, en el cual fui allí para conocerlo y a integrar la carta. Aquí la carta que le envié. Aquí, cuando fui a Madrid para demostrar que estuve ahí, en Goya, en este caso. ¿Ve? El corte inglés de Goya. Y aquí la cola que hice para conocer a este señor, Arturo. Que no sé si aquí se ve. Y puedo entregarle la carta. Y aquí es el espacio sinómodo de Sibeles, que antiguo te llamaba de las comunicaciones. En el cual dice de aquí... Le mostré mi agradecimiento del señor porque fue, la verdad, muy amable conmigo. Con el tema de... de la carta. Empezando a hacer las cosas a lo mejor, la mejor manera. Porque a mejor... ahí yo podía perfectamente... Mucha gente hacía a veces una foto con él así y tal. Pero la gente que me conoce sabe que yo no soy mucho de fotos y ese tipo de cosas. Además, yo fui allí un poco... No faltaba respeto, sino no con intención de que firme el libro. Además, hasta los seguristas ahí me estaban echando el ojo. Voy diciendo, ¿quién es este chico que no le veo con ningún libro ahí en la mano para que este señor, Arturo, le firme y tal? Me estaban ahí echando el ojo ya, pero por suerte fueron muy amables y me dejaron. Me dieron beneficio de la duda. El caso ese de que... Voy a haberlo hecho de otra manera eso de con Arturo. Hace un vídeo y dice, no, mira, Arturo, no sé qué. ¿Qué te parece el vídeo? ¿Está, saco una foto conmigo? Como que yo chico y estuve ahí y tal. Voy a haberlo hecho así, con mucha gente haría. Pero a mí no me va a esas cosas por si hiciese lo de esa manera. Quizás no era la más adecuada, pero para mí me parecía mejor. Así que se notaba al señor Arturo como un mono de feria, de alguna manera. Pues eso, pues solo voy a hacer de esa manera. Irá a ese curso a preguntar... A ver, vamos a mostrarlo por si alguno, como ha perdido el hilo. A ver, para que se vea... Un segundito. Eso, a ver, ahí. Iré a ese curso a preguntar a sus monitores qué van a enseñar. Y después de otro vídeo, una vez que haya hablado con esos monitores, de qué es lo que me han dicho a mí. Pues ya que la gente ha sido una mentira, creo que mínimamente nos merecemos yo, y sobre todo el gomero Luis Morales Méndez, un respeto, ¿no? Mínimo eso, ¿no, señores? Con todo lo que nos debe el pueblo canario con este tema, mínimo nos merecemos un respeto. Sobre todo, repito, este señor. Simplemente eso, señores. Venga, hasta luego.